¡Suscríbete! Hoy tenemos uno de Cabo Verde allá abajo De Cabo Verde, imagínate la tiene De este lado el equipo de Monarcas Viene Pito Sejas, mete el centro ¡Gol! ¡Gol! Giannini se bota, sale del área Le da la vuelta, José Apella la deja comprometida Buena barrida de Rodolfo Salinas Antes, Néstor Calderón Y aquí viene el ataque de Monarca ¡Cuero se va a meter! ¡Cuero! ¡Venido al fútbol mexicano! ¡Ese Onandi Low! ¿No? Centro delantero, fuerte, alto ¿A dónde? ¡Tecos! ¡Este Sanzores! ¡Sanzores! ¡Media vuelta! ¡Sanzores! ¡Es del gol! ¡Sanzores! ¡Bate! ¡Gol! El segundo equipo en avanzar en esta nueva modalidad De Copa MX que se estrenó En este semestre Tres equipos por grupo Avanzan los dos mejores El tercero se queda fuera ¡No! ¡Y fuera de lugar! ¡Otra vez! Acaba mi pollo La había hecho muy bien su pollo en primera instancia Y me parece que... ¡Qué buena! ¡Mira cómo la toca el pollo! ¡Atención! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo! ¡Gol! Balón arriba, servicio peligrosísimo Cada ataque de Santos es un momento potencial de tragedia azulgrana Balón arriba, el remate queda suelto todavía ¡Espira! ¡Gol! Hoy tenemos uno de Cabo Verde allá abajo De Cabo Verde Imagínate la tiene De este lado el equipo de Monarcas Viene Pito Seca El mete el centro ¡Gol! Desde banca se quedan mirándolo El enojo del tenco rojinegro La verdad es que... Y 100 impactos Y viene el centro El Pito Seca ¡Apronto pasa! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! El equipo de Puebla El equipo de la Franca Jugando hoy de negro Y tocando el balón correctamente Y otro centro largo pasado Y otro remate ¡Gol! ¡Gol! ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! El líder del torneo Son alebrijes de Brijes de Oaxaca Con 19 puntos ¡Viene Puebla! ¡Adentro del área! ¡Garando el balón y el avión Calderón Y después el Pito Mauro Seca se está siguiendo la jugada Y también el relevo lo intenta El número 11 de Santos Laguna Ya le observa el Pito Y viene el avión ¡Saca cinto! ¡La pelota dividida! ¡Ahí está que el cuento! ¡Gol! ¡Gol! Demasiado espacio Parecía infracción No la cobró el árbitro Y va a Rentería Pero lleva en velocidad Donnie Magallón Engancha Rentería El Pito ¡Gol! ¡Gol! Hasta que ha sido expulsado Dos veces en la campaña La última vez Usted lo vio por ESPN2 En contra de Leones Negro ¡Remote! ¡Gol! ¡Gol! Evaldo Mosquera Cabiza 3D El Pachuca Pelota en el área Aquí De espalda del arco Se da la vuelta Rentería Le pega por abajo ¡Remote gol! ¡Gol! ¡Gol! De gol La tuvo el Pitu Cejas Donde el resbaló Quizá la más clara La más frontal Que se pueda presentar aquí Le mete peligro Enrique Pérez Se la quito Cejas Ahora el disparo ¡Gol! ¡Gol! Mete el cambio de frente Ahí está el toquecito de Morales Cejas con el esférico Otra vez Carlos Adrián Buen servicio Buen control de El Pitu ¡Gol! ¡Gol! La pasada pasa aquí Retiene Millar Puede impactarse Prepara Millar Sigue con los perfiles Dale impacta González González metiendo El centro de segundos Para esta luna ¡Gol! ¡Gol!